¿Cómo le va? Nuevamente les saludo con afecto. Soy el maestro Enrique Rascón. Usted probablemente o seguramente nos ha acompañado, al doctor Jesús Robles Villa y a su servidor, en este proceso por el rescate y la transformación de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy quiero compartir con ustedes ante las condiciones que estamos viviendo prácticamente al cerrar esta semana de auscultación. ¿Qué tanto sabe usted de fútbol americano? Pues para mí es familiar. Pero quiero hacer en este momento una analogía con este juego. Bueno, déjenme decirles que estamos en el primer cuarto. El primer cuarto, son cuatro cuartos. En la primera posesión que ellos tuvieron del balón, anotaron un gol de campo. No pinta. Un gol de campo. Nos queda todavía que finalice el primer cuarto y nos restan tres cuartos por delante. ¿Sí? ¿Estamos en una condición complicada? ¿Por qué? Pues están jugando ellos en su cancha. Claro. De lo más serio es que está el árbitro. Pues el árbitro es de ellos. El árbitro está de su lado. Con todas las condiciones que esto conlleva. ¿Qué tan familiar les es esta condición de adversidad? Probablemente recuerden una historia del fútbol, soccer en México. En 1988, la selección sub-20 de jóvenes. Y claro, pues encabezada por los directivos, que al fin se nos dice que la cultura mexicana así es, de deshonesta, de corrupta, de translúcida. En ese 1988, los jóvenes participaron, algunos que les llamaron los cachirules, porque violaron las reglas, las normas que establecía la propia Federación Internacional de Fútbol. Eso derivó, incluso, en que el fútbol mexicano profesional no pudiera participar en la Copa Mundial de Italia de 1990. Vean ustedes las analogías culturales que vivimos. Hoy quiero preguntar, ¿quién dijo que la democracia era sencilla, era fácil? ¿Quién lo dijo? Nadie, por supuesto. Tenemos historias en el mundo, tenemos historias en México, en el Estado de Chihuahua, en la Ciudad de Chihuahua, con grandes mujeres y grandes hombres que han dado incluso su vida, su vida, por la democracia, la libertad y la justicia. Nosotros hoy tenemos esa lucha ante lo que yo le llamo los estertores de muerte de la tiranía, de esa tiranía que hemos tenido a lo largo de muchas administraciones en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero que particularmente también en el Estado de Chihuahua. Los chihuahuenses decidimos este próximo pasado 5 de junio de 2016 establecer un parteaguas, dar un golpe de timón y aceptar nuevas condiciones sociopolíticas en nuestro quehacer en el Estado. Fuimos elegidas y elegidos por la naturaleza para coincidir hoy, en esta época y en estas circunstancias. Fuimos elegidos para cambiar la historia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No bajemos la guardia, en este momento somos más las y los que queremos el cambio en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Lograremos la suspensión de este proceso irregular, ilegal, espurio, inequitativo e injusto. Les garantizo que lo vamos a lograr. Hemos interpuesto el primer amparo el jueves pasado. Tenemos por presentar este fin de semana y la próxima semana una serie de amparos. Son tan variadas y tan burdas sus irregularidades de los que hoy se llaman autoridades universitarias que les vamos a tumbar el proceso. Lograremos la suspensión, se los garantizo. Salgamos a derrotarlos ética y políticamente. No les dejaremos seguir dañándonos tanto. Por lo menos yo no. No sé usted. Muchas gracias.